MAKA BLASCO MAKA BLASCO MAKA BLASCO MAKA BLASCO Bueno, ya te anticipé ante el tema musical, estamos ya en contacto con Maka Blasco y con Lucía Agaboy militantes feministas militantes sociales y vamos a charlar la semana pasada transcurrió bueno, el 8 de marzo el Día de la Mujer el Día de la Mujer es todos los días porque luchan y padecen todos los días y pero vamos a retomarlo, digamos en la proximidad, y me gustaría hoy empezar el programa y en función de de estas circunstancias que sea Paula es casi la que hará la primera pregunta del programa de hoy Gracias Oscar muy bien dan la levosa al feminismo popular bueno la primera pregunta que le quiero hacer a las chicas es si nos pueden contar desde el lugar donde ellas militan, trabajan ejercen el feminismo como gente ¿quién ven por feminismo popular? ¿qué es? para ustedes Lucía y Maka el feminismo popular en pocas palabras, ¿no? no sé quién quiere empezar bueno alguna de las dos Maka hola, buen día buen día a todos gracias Paula gracias Oscar gracias Oscar y hola Lucía ¿cómo andan? bueno, primero agradecer el espacio que nos da Radio Rebelde porque son estos espacios los que también vimos trabajando en red nos ayudan a fortalecer la visibilidad de las voces así como decías que Ana no tiene voz nos pasa mucho con las radios comunitarias que no tenemos la voz a veces suficiente porque no se quieren implementar las leyes porque no sean las políticas necesarias y creo que esto nos pasa un poco a todos los sectores populares en este caso al feminismo popular que a veces falta el lugar desde el Estado para poder visibilizarlo y en los medios privados claramente pero no podemos esperar tanto de los medios privados tampoco yo considero que el feminismo popular es lo que nos nos encontró a todas nosotras en los sectores populares que ya lo veníamos construyendo desde un montón porque las redes en los sectores populares las mantenemos las mujeres las unidades básicas los comedores las cooperadoras de las escuelas los centros de salud están compuestos principalmente por mujeres las redes de educación y es ahí donde estamos para construir la salida y para poder visibilizar todo lo que nos falta para poder llegar a dar los siguientes debates también porque si nosotras no podemos sostener la olla en nuestros barrios nos cuesta dar el siguiente debate del acceso a la salud si nosotras no podemos mandar a nuestros chicos a la escuela siquiera porque no tenemos vacantes en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo no sucede o no podemos tener acceso a la guardería no podemos ingresar a un mejor lugar de trabajo porque tenemos a cargo a nuestras niñas y niños también también el feminismo popular viene a reivindicar toda esta lucha histórica de las mujeres sobre todo en los barrios y en la escuela pública y en la salud pública para poder dar el siguiente el siguiente debate y sumarnos a todo el feminismo visibilizando las problemáticas Lucía bueno buenas tardes buenos días a todos bueno retomando un poco lo que decía Maca de esto de cómo faltan espacios y cómo faltan espacios que brinden y que nos dejen expresarnos a las mujeres y a las disidencias sobre todo cuando se viene a plantear creo que el feminismo popular también viene a plantear una postura de incomodidad para muchas personas y no solamente digamos hombres o demás sino también para el propio movimiento feminista como que yo creo que el feminismo popular además de ser una respuesta política al patriarcado desde la solidaridad y desde la organización y ser un refugio para muchas compañeras compañeres digamos yo creo que el feminismo popular también es eso es un refugio de organización de lucha y de amor en donde a un montón de compañeras y compañeres le han salvado el existir ¿no? le han salvado la cuestión de poder vivir y existir en ese sistema siendo mujer o siendo disidencia y con lo que eso significa como decía Maca me parece que que quienes estamos organizados en el feminismo popular lo hacemos para también construir nuevas maneras de hacer política para dar nuevas discusiones ¿no? para meter una banda de discusiones o de elementos a la cuestión de la subjetividad ¿no? popular sacar también un poco el feminismo de lo académico ¿no? y de la cuestión de clase y que sea una cuestión transversal y que pueda acceder a las barriadas que el feminismo popular sea ampliación de derechos sea información para las pibas para las pibis digamos me parece que que viene un poco por ahí no solamente de la cuestión reivindicativa sino desde la cotidianidad que es lo que se hace en pos de construir un feminismo popular que nos interpele a todos que sea accesible para todos y que realmente significa una adquisición de derechos concretos reivindicativos e ideológicos dentro de nuestra sociedad en el banco vos trabajas ahí en el barrio Citaña ¿no? sí para los que no conocen barrio Citaña es por la zona ahí es por la zona cerca de la intersección de Escalada y la Richeri en la Comuna 9 de Capital Federal hay más de 10.000 personas que viven hay más de 10.000 personas es una villa muy una villa bastante antigua hace más de 70 años que se empezó a formar en la ciudad de Buenos Aires que sufrió lo que sufrió la mayoría de las villas de la ciudad de Buenos Aires fueron intentadas de morir por las topadoras en la dictadura y se pudo volver a constituir de a poco con las personas que resistieron y con las personas que pudieron volver porque para construir la región en ese contexto que vos describís hay un dato estadístico como todos son estadísticas de las estadísticas hay personas claro pero en general los barrios populares en una investigación que se ha hecho recientemente indica que casi el 64% de las familias tienen por único sostén a una mujer ¿cómo se es feminista en ese contexto? ¿cómo haces? yo creo que es lo que te salva el feminismo en este caso como nos tratamos nuestras compañeras que vienen sosteniendo sus casas con un único ingreso con hijos a cargo con la seguridad de la casa a cargo y que al encontrarse en estas redes ya sea en una mateada de mujeres o en una olla popular donde a veces lo que te interpela no es la discusión del feminismo sino en concerte para buscarle alguna solución a la comida o al problema del barrio te termina salvando esa red de salir un rato de tu casa de discutir un poco la situación de lo que pasa con tu marido de lo que pasa con tus hijos varones es lo que pasa con tus hijas mujeres como siempre está como las mujeres a sus hijas mujeres las traen porque no las dejan solas en su casa perdón no perdóname me quería retomar un poquito lo que decía Lucía en relación a la a la cuestión de no sé si dijiste de que el feminismo no lo dijiste pero digamos voy en ese rumbo está tomado muchas veces como un fenómeno de clase media digamos hay sectores de la de la comunidad que obviamente no tenemos que desconocer nuestras distintas situaciones socioeconómicas digamos pero evidentemente es bastante diferente encarar la militancia desde un sector un poquito más acomodado económicamente digamos que desde las barreras populares porque además las barreras populares tienen idiosincrasias también diferentes la verdad desde mi punto de vista me encantaría que nos describan algunos detalles que hasta la diferencia no para diferenciarlas ni separarlas ni generar ninguna controversia con otros sectores pero sí para que nos cuenten a toda la audiencia cómo es una militancia en un barrio con toda esta diversidad de criterios culturales y demás bueno yo creo que en principio digamos la cuestión digamos lo que yo decía de esta cuestión de clase o la cuestión académica digo me parece que el feminismo popular está muy interpelado como con una perspectiva de clase y la militancia en las barreras también digo es una cuestión donde las violencias machistas y patriarcales están muchas veces muy naturalizadas muy invisibilizadas en donde la cotidianidad está muy cargada de violencia de desigualdad de precarización porque no nos olvidemos que una compañera que tiene un compañero y que tiene que trabajar 15, 16, 17 horas por día para poder bancar la comida de sus hijos y aún así ni siquiera le alcanza digamos también es una forma de violencia patriarcal muy fuerte siguiendo lo que decía Oscar de que en las casas en las barriadas quienes bancan la olla la mayoría de las veces son mujeres y desde trabajos de la economía popular que hace muy poco se está dando la discusión de reivindicarlos como trabajo de reivindicar a las compañeras que trabajan dentro de la economía popular ya sean dispositivos sociales o en nuevas formas de organizar el laburo hace muy poco que se la están reivindicando como trabajadoras y también se está exigiendo los derechos laborales que como trabajadoras merecemos entonces me parece que la militancia feminista en la barriada primero es clave también es muy fuerte porque acompañar y también desde el propio proceso de una y ir distinguiendo las distintas violencias o como nos interpela el patriarcado del machismo en nuestra cotidianidad también es muy fuerte porque requiere también un laburo de acompañamiento y de contención muy fuerte que ahí es lo que lo que entra lo que decía Maca ¿no? de las redes y de la cuestión de la contención feminista que ahí es donde es nuestro refugio ¿no? de sabernos que más allá de todas nuestras diferencias las mujeres y las disidencias pasamos por casi todas digamos por las mismas situaciones de acoso de abuso de violencia física psicológica económica entonces encontrarnos hermanadas también desde ahí ¿no? y transmutar esa cuestión de la bronca y de la desigualdad y de la precarización en lucha y yo creo que el gran desafío en la barriada es eso es poder digamos visibilizar las violencias y también poder generar una organización en donde se le reclama al Estado políticas reales políticas públicas presupuesto activo digamos para todas las problemáticas ¿no? que quizás a veces sean respuestas muy para una clase media o dirigida a gente que quizás tiene más información o que tiene acceso a la tecnología a distintas cuestiones que muchas veces no se dan las barriadas entonces necesitamos que haya un laburo una política pública estable con presupuesto real para todas las problemáticas que pasan digamos en los barrios y que muchas veces el Estado no está presente y si está presente está presente a través de compañeras que también son precarizadas entonces es un tema a abordar en integral digamos me parece pero bueno como para cerrar digo me parece que es una militancia en donde te abre mucho también la cabeza podés ver que hay un montón de realidades distintas y que hay muchas personas que se encierran como en su realidad o en lo que está bien o en lo que está mal de la teoría y te das cuenta que en realidad en la práctica y en el barrio es todo también muy relativo muy crudo y que tenés que tener digamos una red de compañeros que te contengan y que contengan también las situaciones y reivindicar el lugar de las compañeras de que no necesitamos referentas que hablen lindo que tengan títulos académicos sino organizar a las compas de los barrios y que ellas mismas puedan ser las protagonistas y las que toman la decisión de su propio destino y de su propia vida Sí, como un ejemplo sumarle a lo que decía Lu como para bien explícito las compañeras cuando tienen que acercarse a un espacio de discusión o a la marcha del 8M que de hecho como el el mensaje era la deuda es con nosotras y también queremos reivindicar eso que la deuda es con nosotras pero cuando le quieres acercar a un congreso a una marcha a la marcha del 24 de marzo lo que le pasa a las compañeras la mayoría del compañero o compañera que va de clase media con cierto poder adquisitivo puede ir tranquilo a la marcha se compra gaseosa se compra después el pati cuando ya está cansado y tiene hambre las compañeras tienen que el día anterior pensar qué comida van a llevar cocinarla para que salga un poco más barato y cargarla toda la marcha para poder comerla después porque no alcanza para pagarle 200 pesos o sea nadie tiene para ello vas con tu pibe o vas con tu compañera como es una cosa que parece muy chiquita pero es algo ir a movilizarte a la marcha del 8M te cuesta el doble primero porque probablemente la compañía vive más lejos probablemente no te pasan tantos colectivos y encima tenés que pensar todo eso que rodea que parece una pavada porque uno cualquiera lo puede resolver con un poco de plata y un kiosco y hay alguien que lo tiene que pensar dos días antes para ver si le alcanza a comprar un poquito aciende o un pan o cocinar pan etcétera tal cual bueno Maca nos deja con una reflexión interesante que era un poco la expectativa que nosotros teníamos que es ver este problema del feminismo de otro lugar de la teoría de la historia que es muy importante sino de la práctica cotidiana mira tenemos que hacer una pequeña pausa estamos charlando con Maca Blasco que trabaja ahí en Villa Saiz en el barrio Sildañez y con Lucía Boy que lo remarco ella es de Luján provincia de Buenos Aires y después vamos a estar hablando de la organización de la federación de organizaciones de base a la cual ella pertenece hacemos la pequeña pausa dos minutitos y seguimos con los miles para hablar estamos charlando con María del Carmen Maca Blasco con Lucía Boy dos militantes sociales dos militantes feministas estamos hablando de la mirada particular del feminismo desde la base del territorio y tiro el dato y abro para cualquiera de las dos el tema de la feminización de la pobreza porque la pobreza además no es la misma dependiendo del género lamentablemente ¿no? siete de cada diez pobres extremos son mujeres ese es un dato estadístico puntual ¿cómo es esa realidad en el territorio a partir de este dato? ¿cómo lo ven? ¿cómo lo viven ustedes? para mí suceden dos cosas por un lado es en la familia la tarea de cuidado si hay que elegir quién trabaja y quién se queda cuidando siempre recae sobre la mujer la tarea de cuidado y el varón la responsabilidad de llevar el dinero a la casa entonces ahí ya hay una decisión cultural que se toma en pos de eso así que cuando después hay un problema de dinero hay alguien que tiene plata en la pareja y hay alguien que no y segundo después es en el mundo capitalista siempre se eligió contratar primero al varón que es el que no se dedica a la tarea de cuidado porque contratar a una mujer te incide tener saber que puede quedar embarazada que puede tener adolescencia que cuando su hijo se enferme probablemente la que corra va a ser ella la que quede el cuidado la que quede el cuidado de los padres cuando se enferma la que quede el cuidado de los suegros cuando se enfermen la que quede el cuidado de los hermanos del marido cuando se enfermen etcétera etcétera como para mí ahí es central y ahí ya empezamos a saber cómo cómo sigue el camino porque cuando se va pauparizando la sociedad por problemas económicos por los cuatro años de ajuste por la pandemia por la problemática mundial económica empieza a decaer los sueldos de todos y todas porque nuestros compañeros varones claramente también se ven desfavorecidos económicamente y perjudicados pero son las mujeres las que quedaron ahí primero sin trabajo sin un compañero que les ayuda a bancar la olla y además a cargo de todos los gastos de la casa y de cuidado porque son las que se encargan de comprar las cosas los pibes de calidad de escuela las que tienen que hacer magia todos los días para solucionar los problemas económicos pequeños sí sumándole a esto digamos también la realidad de las personas que no se perciben como mujeres y que también están en la pobreza y totalmente más excluidos hablando de las personas trans travestis o lo que no responda digamos a la norma cis heterosexual estamos hablando de que una persona trans tiene un promedio de vida de 39 años bajo la línea de la indigencia ni siquiera de la pobreza y justamente es por la exclusión del mercado laboral formal esto es lo que decía Maca que se ven imposibilitadas desde el hecho de las tareas del cuidado hasta una realidad concreta de que tienen que resolver con quien dejan los pibes y si son digamos si tienen que bancar una casa es muy difícil poder salir a laburar digamos resolviendo todas las cuestiones que mencionaba la compañera me parece que tiene que ver con eso con la exclusión de las mujeres y las disidencias del mercado laboral formal que además está cada vez digamos más precarizado y es más precarizante y ahí es donde surge algo que es reinteresante también que es toda otra nueva manera de organizar el laburo de las mujeres y de las disidencias desde la economía popular desde las cooperativas de trabajo me parece que esas son experiencias muy valiosas que también son respuestas políticas y sororas a la precarización y a la pobreza a las que nos obligan a estar digamos el patriarcado y el capitalismo me parece que lo interesante es ver todas las experiencias de compañeras de la economía popular que se han organizado con sus propias compas y sus propias compas para poder resolver un ingreso digno sin tener que estar lidiando con patrones que las precaricen o que las acosen o que las abusen digamos y creo que eso como decía la compañera que un poco son los roles de géneros asignados socialmente y otro también digamos es el capitalismo que también en las barriadas y en los barrios es muy cruel en el sentido de la estética de la estigmatización de que si vos no tenés determinados rasgos o estándares de ser lindo o feo por decirlo de una manera concreta no podés acceder al trabajo que ya digamos vos tenés que poner en el currículum si tenés hijos o si no tenés hijos entonces ya hay un montón de cosas que van como excluyendo a las compañeras y las van alejando cada vez más de un marco de dignidad laboral digamos ¿Hay espacio? ¿Estáula? Yo quería hacerle una pregunta a Lucía respecto al trabajo que hacen ellas en Luzpan con el tema de la economía popular si nos podés describir un poquito Bueno yo soy además de militar en la obra que milito estamos en una cooperativa digamos se conformó una cooperativa con compañeras feministas ¿no? mujeres y disidencias donde la idea digamos la respuesta era un poco a esto ¿no? a ver que había un montón de compañeras que no podían acceder a un laburo formal o que si accedían era bajo un marco de precarización total entonces bueno surgió la cuestión de decir bueno hagamos demos una respuesta a esto con dignidad digamos laburo digno y formando a las compañeras de les compas en oficios en este caso surgió una cooperativa de reciclado y arte en madera así se llama Copram de Luján que están haciendo digamos muebles y cosas en madera a partir de madera reciclada están trabajando todas compañeras mujeres y disidencias y lo interesante digamos la discusión ahí que estamos planteando es la nueva manera de organizarnos para generar laburo es un proyecto político digamos además de ser una cooperativa es un proyecto político que nuestro objetivo digamos es poder en algún momento construir módulos habitacionales para mujeres y disidencias de situaciones de violencia que sabemos que es una de las primeras trabas al encontrarte en una situación de violencia o al vivir con una persona violenta que es no poder irte porque quedas en la calle con tus pibes sin plata y demás entonces bueno a partir de esto decimos bueno formémonos como carpinteras generemos laburo digno para nuestras compas y proyectemos poder construir módulos habitacionales con las herramientas y con los materiales que tenemos para cuando una compañera esté en una situación de violencia que se tenga que ir pueda acceder aunque sea a tener un módulo habitacional para ir con sus hijos y que no quede en la calle y bueno paralelamente estamos coordinando con ORGAS digamos con algunas dependencias del Estado porque la idea digamos es hacer una red digamos que les compas que necesiten laburo digamos y que no encajen en el mercado laboral formal puedan caer a la COPE y puedan digamos laboral y sentirse contenidos de ahí hacemos obviamente es un proyecto digamos entre compañeras y con lo que eso implica ¿no? mucha contención digamos todos los días es una cuestión de contener a las compas de poder encontrarle una salida colectiva a sus problemáticas cotidianas así que un poco viene por ahí y después bueno nada reivindicando ¿no? el lugar de la economía popular reivindicando nuestro sindicato que es la UTEF y queriendo construir desde ahí digamos dando discusiones que muchas veces digamos tenemos que explicar de qué trabajamos y reivindicarlo como trabajo y como justificar que en realidad es un trabajo y esto es algo que tiene que estar aceptado digamos una compañera que hace un comedor un merendero no lo hace porque ama a los chicos y porque lo hace es un laburo y lo que llaman amor muchas veces es trabajo no pago sin derechos laborales y no reconocido entonces justamente la reivindicación viene por ahí de decir bueno nosotros laburamos de un montón de cuestiones cuidar a nuestros pibes sostener una casa es laburo laburar en una cooperativa es laburo organizarse en una organización social y poder laburar desde ahí es laburo y como laburo merecemos los mismos derechos laborales es una respuesta digamos sorora y política a la precarización capitalista digamos un poco digamos viene por ahí creciendo un montón está bueno porque también nos proponemos construir la política y construir nuestras prácticas políticas de otra manera sabemos que está toda organización toda institución social y de la sociedad está muy atravesada por las prácticas machistas y patriarcales entonces como que también nuestro objetivo es construir desde otro lado y poder construir una cooperativa una institución lo que sea que tenga lógicas feministas hacia nuestras compas y hacia afuera digamos en la línea esto dice Lucía digamos en la constitución del movimiento de los feminismos modernos que en la Argentina se han consolidado a partir del retorno a la democracia de la década del 80 empezaron a formarse las instituciones muchas miradas ustedes levantaron durante mucho tiempo la bandera de la legalización del aborto lo que les plantó enfrente enemigos poderosos la iglesia entre otros se expresaron digamos contra la violencia la contradicción machista pero en la última etapa han incorporado esto que planteaba Lucía en la demanda de trabajo digno al demandar trabajo digno este han llegado al punto de enfrentamiento con el sistema digamos en jugar una cosa que se puede llamar bueno feminismo popular o pueblo feminista digo no constituir esta alternativa yo creo que lo que hay que construir es una alternativa al capitalismo salvaje y es la red de solidaridad que el feminismo popular se basa en eso lo que nos va a salvar volver a ocupar los barrios volver a ocupar las calles todo lo contrario a lo que nos indica el sistema individualista y capitalista es el feminismo popular volver a encontrarnos entre nosotras construir una cooperativa con todo el laburo que eso conlleva como sudor y lágrimas poder volver a encontrarnos con eso para mí es lo que hay que construir en la sociedad por eso tampoco por eso también militamos en política con Lucía porque entendemos que además de hacer todo ese laburo que lleva un montón de trabajo hay que ir a discutir a los lugares de poder porque si no nos tienen entretenidas en nuestro lugar solidario y nunca podemos terminar de cambiar las cosas de hecho una de las primeras políticas que el gobierno de Macri sacó fue el ESAFACEN no sacó los planes sociales Macri Macri sacó el ESAFACEN que era lo que le permitía a las mujeres sobre todo el conurbano organizarse en cooperativas y construir casas construir hacer salidas laborales Maca perdón que te interrumpa justamente lo que la prensa canalla insiste siempre que en vez de dar subsidios den la caña de pescar justamente cuando había una herramienta que tenía que ver con desarrollo de trabajo y la independencia ellos lo sacan si claro y que difícil es que te dan la caña de pescar y te quieren pagar a las compañeras 15 lucas por estar laburando 24 o 7 adentro de un taller como también digamos todo como nuestras compañeras van a buscar laburo y acá en capital en conurbano y en el interior y y no te no te sirve para pagar el viaje como tenés que dejar a tu hijo solo porque tampoco te dan la herramienta de tener la doble jornada en la institución pública hay muchas hay muy pocas escuelas o sea el sistema capitalista está programado para que los padres laburen más de 8 horas lejos de sus casas encima porque nunca el trabajo te queda a la vuelta y los chicos tienen programas de 4 horas 5 horas para ir a la escuela donde lo dejas en la casa de la abuela si tenés suerte que tenés tu abuela cerca viva en estado de salud para mí es volver a volver a construir la red solidaria y un pueblo feminista en el que esté preocupado que piense en las políticas sociales y las políticas económicas en pos de que las mujeres también se puedan desarrollar puedan estudiar puedan trabajar que haya que se le dé más lugar a los sistemas solidarios de emprendimiento ya sea las radios comunitarias las cooperativas las escuelas dobles jornadas de contención donde los pies no tengan que buscar otro lugar donde pasar volver a darle bola a los clubes sociales como todo un sistema que fue a poquito por el capitalismo carcomido y que es lo que nos sostiene todos los días y que nos hace más seguro el barrio también a nosotros nos sirve que las mujeres y los varones estén sentados afuera tomando mate nos sirve el que los pibes se junten en la esquina nos sirve porque nos dan su sentir más segura si nuestros vecinos están en la esquina sentados yo quería volver una sobre Lucía en relación a esto si bien Luján es un lugar que está muy cercano a las grandes concentraciones urbanas yo parco bastante tengo amigos en Luján tiene rasgos de pueblo de pueblo del interior digamos ¿cómo se maneja eso? Lucía una cosa en la ciudad donde viste el progresismo que se lleva nadie te tira no te tiran o no pero en un pueblo hay toquecitos sutiles y no tan sutiles ¿cómo se maneja eso? y la verdad que digamos en Luján estamos como la gente digamos está como una dicotomía de ser o el último pueblo ciudad del conurbano o el primer pueblo del interior está como esa cuestión que todavía no se define y teniendo en cuenta la particularidad de que está la iglesia católica remitida digamos tenemos la basílica ¿no? y es digamos un pueblo es una ciudad ahora que ha tenido mucha mucha historia política ¿no? con respecto a la militancia digamos en la época de la dictadura tenemos 25 compas desaparecidos detenidos desaparecidos que es un montón digamos ¿no? a comparación con la densidad poblacional que tenía Luján en los 70 digamos y eso habla también de toda una movilización y de toda una militancia de la juventud que se sigue dando y que nos costó también ¿no? con respecto al feminismo nos costó un montón dar ciertas discusiones o empezar a organizarnos pero bueno por ejemplo este 8M es el sexto que marchamos desde el primer 8M el primer paro digamos internacional que lo hicimos y desde ahí nos empezamos a organizar en asambleas en grupos de compañeras que estamos todas digamos organizadas o autoconvocadas en distintos espacios pero que bueno confluimos en el feminismo y que sabemos que ese es nuestro punto de acuerdo que si bien podemos tener otras diferencias pero ese es nuestro punto de acuerdo y vamos a construir por ahí eso me parece que está muy bueno ¿no? que es digamos como decía Oscar que con el tema del aborto ganamos enemigos poderosos y en Luján más todavía porque se reivindica no solamente digamos la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo sino un montón de cuestiones en donde la iglesia está muy enquistada en nuestra subjetividad en nuestros cuerpos ¿no? en nuestro poder de decidir sobre nuestro cuerpo y bueno y es digamos otra dinámica distinta a lo que es digamos Buenos Aires Cava y nosotros que estamos a 70 kilómetros ¿no? imagínense las compañeras que están en el interior en otras provincias digamos donde el estado es mucho más lejano donde la cuestión colonial colonizadora está mucho más digamos arraigada y enquistada ¿no? en las sociedades y en la cuestión ideológica y ahí es donde está el verdadero desafío también no construir un feminismo de clase media y porteño o de Buenos Aires sino que también sea un feminismo federal que podamos digamos construir en todo el país y en toda Latinoamérica digamos un feminismo popular no sé si te respondo mucho a la pregunta pero bueno si en Luján digamos tiene otra caracterización a la ciudad digamos si seguimos estando cerca del conurbano pero bueno me parece que nos parece que acá el desafío es digamos construir lazos y construir redes más allá de lo que nos quieran imponer digamos o la iglesia o el estado o lo que sea que rija digamos nuestra voluntad de organizarnos ¿estás muteado Oscar? ¿estás muteado? estoy muteado efectivamente no nos queda mucho minuto el programa y le voy a poner a las dos si son capaces en un par de minutos cada una y hablar de un tema que es fundamental porque este sistema se sostiene por una de las herramientas que es el poder judicial quiero preguntarles ¿qué sería o cuál sería el eje de una reforma judicial que es imprescindible en todos los aspectos pero desde la mirada feminista ¿qué sería una reforma judicial feminista que a la cual ustedes afiran? Baja es una pregunta súper difícil porque a nosotros nos pasa que no solo necesitamos que sea feminista sino que sea profundamente popular porque nos pasan las dos cosas las mujeres no tenemos acceso a la justicia los sectores populares no tienen acceso a la justicia hace poco salió ayer creo que justo leí una nota de Santa Fe pero que creo que se reproduce en todo el territorio argentino que el 66% de los presos son jóvenes primeros reincidentes o sea no reincidentes primarios y de sectores populares muchas veces con los estudios terminados y el 50% de esos 66 no tiene la condena firme todavía como están presos antes de tener juicio básicamente porque como son pobres no pueden contratar a un abogado que les consiga esperar el juicio en libertad sobre todo que además llegaron probablemente a comentar delito porque vivimos en un mundo donde solamente van presos los pobres los que roban la manzana los que acuerdan con el FMI pero yo creo que necesitamos firmemente por eso decíamos construir los sectores solidarios y además ir a discutir a los lugares de poder para que se pueda ver la mirada donde las mujeres no tengan que esperar una hora entera en una oficina que solo tienen capital para poder hacer una denuncia que las mujeres puedan finalmente no ser revictimizadas en los medios y que los medios tengan tengan que rendir cuentas si estuvieron tratando mal un caso pero que tengan que rendir cuentas reales para que en el próximo caso mediático no vuelvan a repetir los mismos errores que nosotros entendemos que los cometen a propósito que no son errores para ellas sino revictimizar a la víctima y hacer un show del morbo y también para nuestros pibes porque las mujeres son las que hacemos la fila en las cárceles en la de Seiza en la de Voto en las Comisarías en la de Marcos Paz hacemos las filas para llevarle la comida a los pibes para llevarle la visita para llevarle lo que podamos de ayuda como termina siendo todo muy difícil como otra vez bueno y Lucía dos minutitos pues estamos quedando Lucía vamos a quedar retomando lo que decía Maca creo que profundamente digamos que la legalidad es una cuestión de poder y de privilegio digamos seguimos teniendo cortes en donde hay jueces que estuvieron durante la época de la dictadura y son cómplices de la apropiación de bebés digamos como ponerle un ejemplo y donde también tenemos un sistema judicial en donde nos violenta cuando vamos a denunciar nos violenta porque no condenan a nuestros abusadores y a nuestros violentos y porque cuando nos defendemos si nos condenan hay una doble vara lo podemos ver con el caso de Nair en donde una mujer en una situación mata al chabón y va a cana su cara se difunde por todos lados es repudiada es hostigada y cuantos violadores y cuantos femicidas no le conocemos las caras nunca fueron presos y si tienen plata digamos nunca van presos porque justamente es lo que decía Maka que a quien se condena es a los pobres digamos y puntualmente también digamos a las mujeres y quiero cerrar esto digamos porque como es verdad con lo que decía Maka que es un tema digamos también para hablar largo y tendido pero quiero poner tres ejemplos claros en donde el sistema judicial nos han condenado a mujeres luchadoras y nos han condenado justamente por luchar y por denunciar uno del principal digamos es el caso de Milagro Sala que sigue estando en una causa totalmente ilegítima y totalmente armada en donde lo primero que hicieron fue meter la cana porque justamente se le paró de manos a un montón de sectores del poder así que exigimos también la absolución el otro caso sí que se defendió de una patota de abusadores y ahora digamos la llevaron a juicio por homicida cuando ella se estaba defendiendo de una violación y reivindicamos que yo también me defendería como i que nos reivindicamos las mujeres que luchamos que no nos queremos sumisas porque parece que al sistema le servimos o muertas o sumisas no nos podemos defender y no podemos hablar y no nos podemos levantar y la otra que es la que hoy está en fiscalía de Mercedes es Nancy Montiel que es una compañera de Rodríguez que está presa por denunciar al abusador de su hijo porque así funciona la justicia meten en cana a las madres que denuncian pero no a los abusadores entonces me parece que esos tres ejemplos son claros de cómo funciona el sistema judicial con respecto a las mujeres y a las disidencias bueno clarísimo clarísimo justamente les iba a preguntar por el caso de I y es un caso que tratamos en su momento cuando sucedió bueno esperemos que ahora el poder judicial alguna vez como decimos siempre alguna vez tiene un tiro para el lado de la justicia que es tan infrecuente que suceda ojalá ojalá se pueda reconocer bueno les queremos agradecer mucho Mata Blasco y Nusia Boy haber compartido con nosotros habernos recordado que no son una minoría porque hay una confusión con esto de creer que las feministas incluirlas en el grupo una minoría no no son una minoría en ningún aspecto ni siquiera cuantitativamente hablabas Lucía de la economía popular y en la economía popular hay más mujeres que trabajen que hombres es un dato un dato objetivo entonces estamos hablando en todo caso de pares cuando empecemos a reconocer que hablamos de pares con el feminismo habremos ganado creo un paso en la lucha que ustedes que ustedes llevan a cabo así que agradecerles mucho habernos calificado y el topo indica que nos sacan del aire en cualquier momento nos tenemos que ir y le decimos a nuestros oyentes que pueden volver a escuchar el programa de 2021 y que pueden acceder por Spotify al programa no mire para otro lado y pueden encontrarlo en nuestra página también de Facebook así que Maka Lucía muchísimas gracias muchas gracias Paula Oscar por el espacio muchas gracias muchas gracias hasta el lunes que viene los esperamos a nuestros oyentes en otra emisión de no mire para otro lado chau chau